hey comandante ya la misión está todo bajo control llama el equipo aquí para que tenga una información en serio muchas gracias está bien tomar esa misión hay una nueva misión la efa me mandó a que ahora tenemos el caso de el tiger viajaremos a jamao en dos días ¿Tú quieres el dinero al cine o no? Te vamos a meterle el sangre para acá ¿Vamos a ver el grado entonces? ¿Qué tú quieres? No, vamos a prender los vientos a ver para que no salga bien para salir con el dinero ¿Qué paño vas a tocar? La mitad, tú sabes que la puta ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Daniel, estamos esperando un hijo ¿Qué? Es que es un buen trabajo, se gana mucho dinero ¿Y eso es lo que tú quieres? Si yo necesito dinero, no hay cambio Yo necesito una muchacha joven para chapiar a un rico Yo necesito dos jóvenes, dos muchachos jóvenes fuertes para que hagan el papel de policía Necesitamos que la muchacha simplemente lo duerme Ella lo va a dar Ella lo va a dar Ella va a dar la estunda Está bien, en dos días nos vemos Ok ¡Nathal Daniel, ayuda! Tú sabes que yo quiero tenerte la noche entera Al mami no le pares, no, no Que tú eres mi fiera Quiero tenerte sola Quiero volverte loca Ya que has dañado la operación ¿Sabes lo que te voy a recomendar? Dígame oficial de res Tienes que trabajar con todos ellos En nombre le pondrás Los pulteros del sector 3 Hecha pa' acá, morena ¿Qué es lo que me provoca? Tú sabes que yo quiero tenerte La noche entera Al mami no le pares, no, no Que tú eres mi fiera